¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, los saludos a su amigo Andrés del taller servicio Yo Reparo y en otras ocasiones llegó este Polo, es motor 1.6 y es año 2003, el problema que tiene es que no arranca vamos a darle marcha, yo ahorita estuve viendo unos detallitos que no me agradan, pero bueno punto número 1, vamos a darle marcha para ver qué es lo que está pasando listo, ahí tenemos el switch en on, regresamos la llave a la posición de off pisamos el clocho le damos marcha no arranca, ok, bueno, no se escucha la bomba no se escucha que trabaje la bomba estoy revisando ahorita voltajes, sale, este carro estoy viendo o percibo percibo como un falso, un falso contacto adentro en la cabina entonces, primero vamos a checar los voltajes este es un sensor de efecto Hall este sensor de efecto Hall es el que está monitoreando el árbol de levas ok, el cable número 1 es color negro blanco, ok, entonces aquí arribita tenemos la numeración de los cables 1, 2 y 3 el 1 va a ser positivo y nos va a estar arrojando un valor de 4.9 a 5 volts ok, el tercero, el que tenemos aquí, el de color café, que siempre es masa en Volkswagen nos va a estar arrojando masa, ok y el de la señal siempre va a ser el de en medio el cable número 2 en este caso es color blanco con azul, sale bueno, ahora otra cosa este carro empieza empieza a perdón por el ruido hermanitos empieza a tener alimentaciones de 12 volts cuando empieza a girar el cigüeñal ajá, cuando empieza a girar el cigüeñal todo lo que es Jetta Golf todos esos carrillos empiezan a tener voltaje aquí cuando les damos marcha ok en este caso pues no tenemos voltaje más que de 3.4 ok el cuerpo de aceleración se escucha que está entra y sale o se mueve y se queda quieto y luego se queda este, quieto y luego otra vez sale bueno, ese detallito he estado viendo que el relay número 167 está como loquito este de acá, mira este gris ese gris que se ve ahí este ese es el relay 167 ok ese es el que de repente escucho que está como loquito y es cuando el cuerpo de aceleración está abriendo y cerrando como loquito estos chavos se vinieron de vacaciones del Estado de México ajá se vinieron de vacaciones del Estado de México se fueron aquí adelante a Cristo Roto ah no, primero se fueron a Durango después a Cristo Roto y después ahí en Cristo Roto los dejó el carro ya no quiso arrancar sale bueno el eléctrico el eléctrico arregló la computadora la reparó ajá entonces pues ya le han hecho algo aquí al coche y yo lo que quiero revisar es la señal del sensor de cigüeñar sale ahorita vamos a checar la señal de este sensor de árbol con el osciloscopio aquí en el 2 y luego allá abajo también tengo que interceptar la señal de ese de ese cable es el de en medio también voy a checar voltajes el del 1 y el del 3 ok vamos a checar esos voltajes continuamos que tal amigos ya estamos checando aquí los valores y los voltajes del sensor de cigüeñar ahorita les echo la luz para que vean como está este show el conector número 1 ajá debe de tener voltaje 4.9 va y en este cable que puse acá que es el rosa déjenme meter primero el teléfono va bueno ahí están ahí están déjenme les echo la luz miren ahí intercepté este es el sensor de cigüeñar ok el cable verde es el que va a positivo y el cable rosa es el que va a negativo ok el negativo acuérdense que está así y el de en medio que se ve como rojo lo que si se ve ahí como rojo ese debe de tener la señal ok bueno corto y ahorita grábense uno es uno le puse el cable verde y el último que es el 3 le puse cable rosa ok vámonos para afuera listo aquí tenemos el cable verde que es el conector número 1 si nos da positivo va sale vámonos a checar el cable rosa que es el ahí tenemos negativo ahí está sale entonces si si me está llegando voltaje ahí si tengo voltaje ajá pero no tengo no he visto si tengo pulsos de inyección presión de gasolina pero la bomba de gasolina no se escucha para nada pulsos no he visto si tengo pulsos de inyección y chispa sale ahora la segunda prueba la segunda prueba quiero sacar ese conector de ahí del del de cigüeñal y le quiero conectar otro sensor de cigüeñal ahí para excitarlo y escuchar la bomba y escuchar disparos disparos de de bujía de chispa sale vamos a hacerlo yo desconecto de ahí el el conector que va al sensor de cigüeñal y les muestro continuamos que tal que tal amigos como están miren nos quedamos en revista nos quedamos revisando los voltajes del sensor de cigüeñal ok yo ya quite toda la admisión el cuerpo de aceleración le dejo por ahí estoy tomando de referencia el cable número 2 del sensor de árbol y estoy tomando de referencia el cable de medio igual del número 2 del sensor de cigüeñal ok bueno aquí ya tengo la señal ya la congelé ok el cable rosa está tomando la señal de referencia ajá de cómo está trabajando el sensor de cigüeñal ok aquí está sí está trabajando sale ahí tengo la la forma perdón y en el canal 2 que tengo aquí la línea verde también tengo miren ya vieron tengo la forma sí está trabajando este muchacho sí está trabajando ahí abajo ok entonces sí tenemos señales de los dos sensores sale pero no activa la bomba no activa pulsos no activa chispa ajá bomba pulsos y chispa e inyectores por lo tanto verdad que hay que hacer hay que revisar esta señal esta señal del sensor de cigüeñal hasta la computadora hay que revisar esta señal de sensor de árbol hasta la computadora tenemos que sacar el pin out y el diagrama para poder observar cuál es cuál es el cable que no le está llegando aquí a la compu ¿qué onda? ajá este sensor de cigüeñal le está informando a la computadora que debe de abrir pulsos de inyección chispa y la bomba de gasolina tiene que trabajar ¿sale? bueno paso número paso número 2 paso número 3 4 5 no sé en cuál vamos vamos a investigar cuál es el cable que llega perdón cuál es el cable que llega del sensor de CKP hasta la compu y del del cable el cable de señal del sensor de árbol hasta la compu ¿sale? yo digo que por ahí va a estar el problema por ahí se se echó a perder esta esta posición de este arnés que está aquí ya lo vieron es fatal ¿por qué? porque aquí está colgando todo el peso del arnés ¿ya vieron cómo está aquí? está colgando el peso y está está mal aquí pero bueno vamos a checar esas líneas la línea del cigüeñal que subo hasta acá y el otro que les comenté ¿sale? lo importante ya sabemos si está trabajando si está trabajando los dos sensores pero por alguna razón no está llegando aquí arriba a la compu ¿sale? bueno vamos a abrir aquí los protectores de plástico vamos a sacar los colores y todo ¿va? órale pues continuamos ¿qué tal? ¿qué tal amigos? miren ya quité los peines el peine corto y el peine largo o el peine chico y el peine grande ¿verdad? puse mi multímetro en la escala de continuidad aquí la tengo escala de continuidad y intercepté el cable de señal del sensor de árbol dice el dice el diagrama que es el número 60 ¿ok? dice el diagrama que tengo ahí que es el 60 ¿ok? aquí tenemos el 60 miren es este amarillo con blanco con amarillo ¿ok? ya chequeé el blanco con amarillo es este es este de aquí si tengo continuidad hermanitos miren ahí está tengo continuidad y además ya chequeé todos los pines perdón ya chequeé todos los pines todos los pines ya los chequeé estos estos ajá estos también ya los chequeé uno por uno ya los verifique no choca con ningún otro ¿ok? incluso también les recomiendo checar aquí a tierra si pita si llegara a pitar ahí el el escáner perdón el multímetro que hay continuidad pues ahí sí tendríamos un problema ¿verdad? pero no hasta ahorita no hasta ahorita no tenemos ningún problema ninguno se cruza hay continuidad significa que si está el cable de punto a punto sale bueno vamos a checar el de cigüeñal que es el que más nos interesa continuamos ¿qué onda hermanitos? ya estoy interceptando el el sensor de cigüeñal que es este cable que tenemos aquí con el multímetro y es el pin número 53 ¿ok? es el 53 si tiene continuidad y no choca no pega no está cruzado con ninguno de los demás ni del peine pequeño ni del peine grande ni a tierra ¿ok? todo está en orden entonces quisiera checar aquí directamente no acá quisiera checar aquí directamente perdón quisiera checar aquí en este peine pequeño en este cable blanco sacarle la señal darle marcha y ver si aquí también tengo las señales ajá porque pues una cosa es que que yo las vea allá en el sensor y otra cosa es que yo las vea aquí ¿ok? aquí en el en este peine de la compu ¿sale? bueno vamos a hacerlo vamos a conectarlo vamos a interceptarle aquí con una aguja ponemos los dos peines a modo que quiera arrancar el carro y listo ¿sale? continuamos ¿qué onda? ¿qué onda amigos? miren ya estoy haciendo la prueba ya intercepté desde aquí desde este peine las señales del sensor de árbol y el sensor de cigüeñal y estos son los resultados vean si hay señal pero aquí no tenemos ni pulso ni chispa ok entonces aquí necesitamos aquí necesitamos checarle los voltajes a la compu checar positivos checar negativos ajá y me gustaría también quitarla de aquí quitarla abrirla y ver si no hay algo quemado fundido porque pues ya se me hizo mucho que no arranque con estas pruebas o sea que no aviente que no dispare gasolina los inyectores que no dispare para que abra para que abran inyectores y que no dispare para que tengamos chispa de bobina ajá bueno otra cosa tenemos que checar también que tengamos positivo ajá que tengamos positivo aquí en en las alimentaciones de los de los inyectores ajá positivo también a la bobina si aquí ya le hicieron un un nikki mouse sale ya le pusieron otro arnés pero pues los colores sale vamos a checar esas alimentaciones ya sabemos que si tenemos alimentaciones perdón si tenemos señales de los del sensor de cigüeñal si las tenemos tenemos sensor de cigüeñal sensor de árbol ajá si tenemos si están jalando como deben de ser aquí las tengo presentes chidas en orden ajá ahorita se las presento en se las presento ahí en en la sombra para que vean como se forman las como está formada la señal sale continuamos ¿qué tal amigos? aquí según el diagrama y el manual de este polo 1.6 debemos de tener positivo en el 2 en el número 2 de la bobina es 1 2 en el 2 positivo y en el cuarto negativo ok aquí ya lo tengo entonces ya es nada más sería contar 1 y 2 tengo 12.3 y en el 4 tengo negativo es correcto ok bueno nos pasamos aquí a los inyectores estos muchachos deben de tener que ole estos muchachos deben de tener un positivo ajá este este positivo debe de ser para los 4 inyectores 1 2 3 4 ¿por qué? porque este es el cable común que los va a alimentar ok aquí está la unión para los 4 bueno vamos a checar ese voltaje en algunos Volkswagen la mayoría a la hora de darle marcha ese voltaje está presente los 12 volts sale pero bueno vamos a seguir revisando el cableado esto ya lo revisamos está correcto vamos a revisar los voltajes de estos 4 inyectores hacia donde van este va al si nosotros no tuviéramos positivo aquí va al fusible número 37 ok de ahí adentro fusible 37 para la bobina sale bueno checo voltajes de aquí de los inyectores hacia donde va hacia que fusible y después nos vamos a revisar tierras y corrientes de esta computadora va continuamos amigos que onda que onda ya checamos desde aquí arriba las señales del sensor de cigüeñal sensor de cigüeñal sensor de árbol pero el voltaje de la bobina también la checamos voltaje y tierra si tenemos y ahora vamos a checar porque no prenden los inyectores ok no tenemos ni chispa y no tenemos no tenemos alimentación en los inyectores sale bueno vénganse para acá este relevador el 167 que ya condicioné aquí ahí están los fusibles hay que revisarlos todos los mini fusibles y los fusibles grandes ok hay que revisarlos todos sale ya están revisados ya los revisamos ya agarramos nuestro multímetro sale bueno aquí adentro aquí adentro tenemos ahí está aquí adentro tenemos nuestros relays ok el primero el 18 ese que se ve ahí y está en la posición número 11 es para la activación del switch ok nosotros cuando abrimos el switch ese relay se activa el pequeño que vemos ahí como de chevrolet también se activa es un pre pre iniciador de la bomba de gasolina y este que está aquí donde está apuntando mi dedo es para la bomba de gasolina y para los la alimentación de los inyectores ok bueno ahora les explico la función del relevador de cuatro patas de cualquier relevador de cuatro patas es 85-86 embobinado corriente directa de switch o de batería y el 87 es la salida es la salida para los para alimentación de bomba de gasolina ok aclaro que 85-86 debe de estar alimentado por un fusible a la hora de abrir el switch sale 85-86 puede ser tierra o positivo o tierra y positivo este de cajón es positivo sale ya sea del fusible de allá adelante de la batería ya sea cuando abrimos el switch del carro y el 87 va para el 87 va para bomba de gasolina e inyectores porque le puse esos cablecitos porque voy a verificar voy a verificar si realmente tiene el voltaje que debe de llevar ok entonces ahí los ponemos si yo previamente pues ya previamente nosotros ya sabemos cuál es positivo cuál es negativo sale ahí le sacamos una foto y vamos haciendo pruebas o ya no los aprendimos ok bueno este ya lo voy a poner ahí ya lo voy a poner ahí yo sé que el que va pegado al 7 es 30 y el que va pegado al 1 es el 87 y estos 2 es 85 y 86 ok 85 85 y 86 30 y 87 sale vamos a meterlos traemos para acá el power prof abrimos el switch y checamos a ver qué está pasando este cuate estaba estaba como que sí como que no como que sí como que no sale vamos a probarlo miren ahí acabo de prender el switch y ya se escucha cómo está ya no rayos bueno estaba sale vamos a checar los voltajes vamos a traer el power prof y continuamos ok ok mis amigos pónganse listos aquí tengo ya el power prof ya tengo muy poquita batería perdón voy a voy a abrir el switch para que escuchen cómo está ese relay ahora vamos a checar cada uno sale en el 80 en el 30 voy a revisar y tenemos 12 volts el 30 está fijo 12 volts vamos a revisar el otro y este tiene 12.2 que viene siendo el 86 no el 85 pero ahí como que se le va el avión ya vieron se le va el avión y también acá en el 85 miren sale ahora en el 87 donde debemos de tener la salida para la bomba de gasolina vean ya vieron está mal sale ahora otra cosa vamos allá adelante vean que tal amigos como están muy buenos días bueno ya estuvimos revisando las señales del CMP sensor de árbol el sensor de cigüeñal que está aquí abajo ajá ya interceptamos la señal incluso aquí cerca o saliendo de la computadora interceptamos las dos señales no tenemos chispa no tenemos pulso de inyección no tenemos alimentación aquí en los inyectores si tenemos alimentación positiva y negativa en la bobina pero lo que hace falta es que la computadora procese la información de giro del motor está girando el motor y el sensor de cigüeñal le manda la señal a la computadora junto con el sensor de árbol los dos le mandan las señales a la computadora pero la computadora no responde sale ahora voy estoy checando ahorita los valores de voltaje que son 2 15 27 28 sale el único que tiene es 15 ahorita voy con el switch apagado pues nada más tenemos en el en el 15 sale ahorita vamos a abrir el switch antes de abrir el switch vean aquí está no ahora en este peine este es 27 28 2 y 15 sale aquí está tenemos positivo sale entonces volteando y vemos de frente el pin este este peine tenemos el 2 el 27 el 28 y el 15 sale el 15 es el único que tenemos voltaje con el con el switch apagado vamos a abrir el switch ok amigos ahorita ya abrimos el switch vamos a revisar aquí los mismos el 27 el 28 el 2 y el 15 ok 27 28 y el 2 entonces aquí nada más nos cae voltaje en el 27 ya nos faltaría revisar por qué no nos está llegando voltaje al 28 y al 2 ok el 15 si tenemos ya vieron hay que revisar ahí por qué no tenemos voltaje en estos dos sale serían otra vez vuelvo a repetir 28 y 2 serían estos 28 bueno si están dos están estos dos juntos son estos dos cafés miren estos dos de color café hay que checar fusibles allá adentro bueno ya lo revisamos todo está bien estos dos miren estos dos son los que están sin alimentación nada más tengo aquí el 27 que es este cable negro amarillo que si tenemos y el 15 que es este rojito con negro que está aquí abajo sale si no no y si ok bueno vamos a revisar esos voltajes y continuamos que tal que tal amigos bueno ya checamos aquí el el arnés de la computadora y sigue efectivamente en el 27 y en el 15 debemos de tener corriente únicamente sale y estos dos cables cafés que tenemos aquí que son negativos los grandes el 28 y el 2 sale cuando abro switch el 27 el 27 empieza a tener voltaje el voltaje del 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 relevador sale de alimentación y en el 15 15 es fijo es fijo aquí de de alimentación de batería sale entonces 27 y 15 tenemos bien las corrientes tenemos bien las tierras ok aquí lo que está sucediendo es que la computadora no está interpretando las señales que vienen del sensor de cigüeñal este sensor de cigüeñal sube y le dice a la computadora ya estoy girando sale y el sensor de árbol también le está le está comunicando ya estoy girando pero pues no no la computadora procesa todo procesa y ya no sale nada ok entonces ahí está el problema no no hay chispa y no hay pulsos de inyección solamente abre la bomba de gasolina por dos segundos y luego está fallona 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 como si le estuvieran quitando y poniendo el negativo porque la computadora manda negativo al relay de la bomba sale vamos a mandar vamos a revisar esa computadora la vamos a chequear bien y pues a encontrarle la falla porque de ahí viene todo sale bueno pues continuo